María es una artesana de Sinacantán y mantiene su trabajo expuesto en esta nueva galería. Después de terminar de tejer los telares uno por uno, hay unos telares que le hacemos puntas de punto de cruz, que le decimos haz en tzotzil. Nos lleva un mes completo, haciendo un chal me lleva un mes, hago el telar, dibujo y bordo. Y lo mismo hacemos, ya con los puntitos de punto de cruz nos lleva un poquito más tiempo porque son puntadas que contamos cada hilo, cada pedacito de nuestro telar. La gente que quiera venir a visitarnos aquí lo vamos a exponer siempre. Su obra es uno de los que se difunden en la Galería Textil, ubicado en el municipio de San Cristóbal de las Casas, con la intención de dar a conocer el trabajo artesanal de diversas comunidades indígenas de Chiapas. Desde la Secretaría vamos a difundir, a promover los pueblos mayas, aún no se han extinguido. Aquí es un encuentro abierto, un encuentro abierto de indígenas y no indígenas, porque también somos incluyentes. En esa galería cada visitante podrá apreciar el proceso que realiza cada artesana y conocer cómo se elabora un telar. Estamos manejando todo lo que es la zona Altos, que es la más cercana a la sede, y tenemos pueblos desde, en este momento aquí tenemos Inacantán, tenemos también de parte de Ococingo, el que yo porto que es el de Margaritas, este es de la zona Teojalaval, que se genere de todo el estado y que se le dé esa, que sea una puerta para que se expresen todos nuestros artistas y nuestros grandes artesanos. La Galería de Textiles mantendrá abiertas sus puertas en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde, en las instalaciones de la Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, en San Cristóbal de las Casas. Alfredo Gómez, 10 Noticias.